Con 20 años, la menor del clan Kardashian, Kylie Jenner, anunció que ya es mamá y dio a luz a su primer bebé con el rapero estadounidense Travis Scott. Kylie dio la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram anunciando Siento mucho haber mantenido esto en secreto pese a las sospechas. Entiendo que estaban acostumbrados a ver mi vida día a día. Mi embarazo fue algo que decidí no poner frente a todo el mundo porque sabía que necesitaba prepararme para este rol de vida de la forma más positiva, sin estrés y de la manera más saludable que conocía. Aprecio mucho que mis amigos y especialmente mi familia me hayan ayudado a hacer de este momento muy especial y privado. Mi pequeña y preciosa niña llegó el primero de febrero y no podía esperar a compartir esta bendición. Nunca había sentido tal cantidad de amor y felicidad. Gracias por toda su comprensión. Junto a la publicación de Instagram, Jenner publicó un video biográfico que resume los nueve meses de embarazo y que ofrece la primera foto oficial de su hija. Los rumores del embarazo de la menor de la familia Jenner comenzaron a circular desde septiembre del 2017. Sin embargo, nunca se confirmó su embarazo hasta ahora. Durante estos nueve meses Kylie permaneció alejada del mundo de las cámaras, usaba ropa holgada para disimular su embarazo y solo dio algunas señales de vida a través de sus redes sociales. Gracias por ver el video.